Estamos en lunes, estamos arrancando la semana, y por qué no arrancar la semana haciendo actividad física. Hoy, para hablar un tema interesante con el licenciado Gonzalo Dionisio, actividad física en el embarazo, para las embarazadas, la verdad que es un tema muy interesante. Profe, ¿cómo le va? Muy buenos días, siempre agradecido por el espacio y a toda la gente que nos está mirando. Gracias a usted por acompañarnos, profe. La verdad que es un tema interesante, hay muchas futuras mamis que están viendo del otro lado, y creo que es interesante, profe, porque dicen, no, estoy embarazada, que no tengo que moverme mucho, que mejor no, ¿hago o no hago? Es la gran pregunta. Creo que está bueno, profe, es un lindo tema, actividad física en las embarazadas. Sí, y consideramos que dentro de esta etapa de la vida que está atravesando la mujer, es importante que la movilidad dentro de su cuerpo sea fundamental para lo que viene y para lo que está pasando. Dentro de esta actividad, lo que se recomienda siempre, hay zonas que son muy importantes poder trabajar y darle importancia. Y es la zona de la cadera. ¿Por qué? Porque sabemos que la gestación se encuentra en la zona de la cadera, donde está gestando el bebé, y de esa manera hay que estimularlo y poder llevar de la mejor manera. Ahora, ¿qué involucra esta zona de la cadera? Involucra músculos muy importantes que constantemente hay que activarlos, llámese glúteo mayor, el medio, el menor, que cada uno tiene una función, pero hay que buscar la forma de poderlo estimular y estabilizar. A partir de que uno empieza a ver que estas zonas musculares están trabajadas, están estimuladas, van a ver que en el parto o en el momento del parto, el músculo va a ser mucho más rápido, menos doloroso, porque cuanto el músculo esté más trabajado o más estimulado, permite que esa zona en el momento del parto, obviamente tenga mayor fluidez, y eso le produzca a la mujer menos dolor, que obviamente eso busca en ese momento del embarazo. Está bueno, profe. ¿Y cuánto tiempo, por ahí para la mamá que nos está viendo, que está cursando el embarazo, ¿cuánto tiempo hay que hacer por día? Bien, lo importante es que también ver los tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer actividad física en los tres primeros meses, que en los últimos meses para ya empezar a gestar, ¿no? Entonces, lo importante de la actividad física en las primeras etapas es darle la mayor cantidad del tiempo disponible. Ahora, la pregunta sería también, ¿a qué tipo de actividad física tengo que hacer? ¿Cuál es la más recomendable? Lo más recomendable dentro de las personas que están embarazadas es caminar, ¿sí? Es poder al cuerpo que empiece a tener una frecuencia de pisadas para que también el cuerpo empiece a sentir ese movimiento. También ha aparecido en los últimos estudios científicos el método del pilate, seguramente muchos hemos escuchado. Y también es muy recomendable esta actividad, porque permite trabajar mucho lo que es la flexibilidad, y también, al mismo momento, es la fuerza que necesita cada parte del músculo. Hay algo muy interesante dentro de toda esta actividad, que siempre hay que buscarle movilidad porque muchas veces las embarazadas sufren de dolor de espalda por el centro de grava mismo. Exacto, por el piezo, claro. Exactamente, y muchas veces ese dolor produce porque también no le dimos mucho trabajo a la zona posterior. Y hay un músculo muy importante que tenemos que tener en cuenta en esta etapa que es el psoas. ¿Por qué decimos el psoas? Porque es un músculo que inicia en las cinco últimas vértebras y obviamente cuando hay un peso gravitacional que te lleva hacia adelante va a tensar mucho ese músculo y obviamente vas a tener dolor de espalda. Por consecuencia, es muy importante que hay que darle mucho trabajo y mucha flexibilidad a esa zona. Y obviamente el hecho de hacer pilates, hacer caminar y también la natación en las primeras etapas va a ser muy importante. Y ah, y un detalle también, andar en bicicleta. ¿Pero en qué tipo de bicicleta? Bicicleta fija, porque eso es lo que permite que tenga mayor seguridad y a la misma mujer, a la misma mamá se va a sentir segura. Obviamente, esto hablamos entre los tres o cuatro meses. Dentro de los cinco y seis meses habrá otra actividad, que mantener el pilates, mantener la caminata, pero ya ir sacando a otras actividades. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo ya es de otra manera por el peso que ya viene con la mamá, ¿no? Y en los últimos meses es importante mantener la camina, caminar. Esto permite que siempre el trabajo aeróbico ayude y permanezca que el músculo esté activo y siempre predispuesto a reaccionar ante cualquier estímulo. Profe, si ya está, no hice yo actividad física en los primeros meses. Por miedo, por cuidado, obviamente siempre, profe, consultándole al médico, obviamente. Eso es un gran detalle, ¿no? Eso es muy importante que el médico siempre esté presente y siempre esté dando las indicaciones. Claro, exactamente. Digo, pero las mamás que no hicieron ejercicio en las primeras etapas, ¿es recomendable que arranquen, no sé, en el mes cinco, seis, digamos, avanzado ya el embarazo? Lo que dijimos recién, es importante que el médico sepa la situación que está la mamá. En el caso, si el médico en los últimos ya tres meses, cuando empieza ya a normalizarse el embarazo y tiene la autorización, sí, tiene que hacer actividad física. Ahora, ¿se siente bien hacer actividad física? Claro que sí, porque la actividad física tiene muchos beneficios. Ahora, mamá, que todavía estás embarazada y dices, no, no me quiero mover, porque esto por el otro, es importante porque no solamente te va a servir a vos, sino también le va a servir al niño que viene en camino, porque tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios fundamentales es que la parte neural del niño que se está gestando es tan importante porque el movimiento le da en sí la participación no solamente de lo que hace la persona, o sea, la que hace la mamá, sino también al niño. Obviamente, es tan importante la actividad física que también beneficio que en cuanto al peso corporal. Muchas veces, me ha pasado también con mi esposa que ha subido de peso por una cuestión de que muchas veces la ansiedad de querer comer, porque es normal de una mujer que ingeste más comida. Entonces, es también importante darle mayor movilidad, porque para tener el control del peso corporal, porque muchas veces ha pasado que tantas madres que han subido de peso y ha costado bajar de peso porque han perdido la movilidad en toda esa etapa. Por eso es importante hacer actividad física. Ahora, profe, para la mamá que hace actividad física previa al embarazo, ¿es más llevadero después? Es mucho más llevadero. Ya hay comprobado científicamente que las mamás que tienen una cierta actividad física cotidiana, habitual, han tenido su parto casi el 82% más fluido, más fácil, más rápido, menos doloroso, y que tiene algo muy importante, la recuperación. Que muchas veces puede ser, esto como sabemos bien en el parto, puede ser por parto normal o por cesárea. Bueno, la cesárea, profe, sabemos que es mucho más complicado, el periodo de recuperación es más largo. Obviamente que estos últimos que hablamos de la cesárea, obviamente lleva más tiempo de recuperarse, pero también se ha dado estudio que cuando tienen actividad física con personas que han tenido cesárea y han tenido actividad física, la recuperación ha sido por menor tiempo. Ahora, aquella que tuvieron cesárea y no tuvieron actividad física, el tiempo es más largo. Es más complicado. Por eso es importante la actividad física antes y también durante el embarazo. Está bueno. Profe, ¿qué ejercicios sí y cuáles no? No sé si quiere dos y dos, uno y uno, tres y tres, lo que usted quiera. Perfecto. Primero, los ejercicios que podría hacer, tendría que ver con ejercicios que tengan que ver con una cuestión más meable, que las pueda la persona realizar con mayor facilidad, que no tenga complicaciones. Y yo hablo de aquellas personas que están empezando o queriendo intentar hacer actividad física porque nos está escuchando, nos está mirando y lo puede hacer algo bien sencillo como caminar, andar en bicicleta, ¿sí? Y lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer es evitar ejercicios con mucho impacto. El hecho de saltar, el hecho de lanzar, de golpear, eso hay que... De hacer fuerza, dominar, de hacer... Exactamente eso. Hay que evitar, ¿por qué? Porque no sabemos cómo se va a acomodar el cuerpo. Por ejemplo, si estoy acostumbrado a ser dominadas o ir a levantar ciertos... O sea, ser funcional o crossfit... Exactamente, eso hay que tener mucho cuidado. No digo que no se haga, pero hay que tener mucho cuidado porque el tema de tener un peso extra, no vas a ver cómo vas a responder al estímulo que te va a dar. Y eso puede producar una caída y posterior algunas alteraciones. Entonces, evitemos esos riesgos, evitemos las actividades con impacto intenso, ¿para qué? Para que la persona esté más segura, esté más cómoda. Y la mamá, obviamente, que permita tener un embarazo lo más normal posible y siempre acompañado de una actividad física que ella pueda manejar, ¿no? ¿Con 30 minutos diarios está bien? Está más que bien, porque eso es lo que permite que el embarazo pueda tener la estimulación necesaria. Siempre recomendamos acá que no es necesario estar 2, 3 horas entrenando o 2, 3 horas haciendo actividad física. Es simplemente tener el hábito diario de 15 a 20 minutos, 30, y obviamente, como decimos siempre acá en el programa, que va a permitir que el trabajo sea progresivo. Y obviamente, el cuerpo es tan inteligente que te va a decir, pará, ya no me alcanza este tiempo, tenemos que hacer más tiempo. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que el cuerpo ya se acomodó. Ahora, profe, siempre hablamos de la hidratación, de la alimentación, del tema del calzado. Bueno, en este caso, el tema embarazo es clave esto, ¿no? O sea, el tema alimentación, hidratación, un buen calzado, sobre todo por el tema del impacto, es importante, ¿no? Sí, cuestiones que estén dentro de la mujer embarazada que acomode, que acompañe a una actividad física segura, eso va a ser muy bueno. Pero siempre, es importante, mejor dicho, que la mujer no deje de moverse. Siempre la mujer en esta etapa de la vida del embarazo tiene que mover, buscar la forma de activarse y de buscar el desplazamiento que el ser humano necesita, no solamente por ella, por esta etapa tan linda que el embarazo, sino también por la vida que viene en camino. Darle estímulo al movimiento. Pero animarse a hacerlo, profe, no digo, porque insistimos que hay muchas que por ahí, sobre todo los primeros meses de embarazo, las primeras semanas de embarazo, no, que yo no, que prefiero, no, por ahora no. O sea, animarse de a poquito, a comenzar a caminar, comenzar a moverte un poco en casa, por sobre todo, para después, como usted decía hace rato, que sea por ahí el embarazo, ya cuando sientas el peso del bebé, sea más placentero, digamos. Así es, así es. Es importante que tengamos en cuenta las etapas donde está pasando la mujer, y allí, según esa etapa, se van haciendo las actividades correspondientes para que tenga mayor seguridad. Profe, la gente que quiere hacer algún tipo de consulta o algo, puede hacerlo en las redes sociales. Sí, por favor, lo pueden buscar en Instagram, a Profe Dionis o Facebook, Gonzalo Dionisio, para hacer cualquier consulta. Y déjame mandar un saludo, porque hay mucha gente que mira este programa, pero también a una señora, Betty, que me dice, Profe, me tiene que mandar un saludo, y mándale un saludo a la gente. Así que, Betty, te estoy cumpliendo, que está viendo todos los días ver tu programa. Buenísimo. Betty, te mandamos un beso grande ahí en el segmento del Profe Dionisio, y también los lunes, que siempre viene a hablar de actividad física. Profe, gracias por haber venido. Por favor, a usted. Ahí está el Profe, el licenciado Gonzalo Dionisio, hablando hoy de la actividad física en las embarazadas, la importancia, sobre todo, de poder hacer actividad física también en el embarazo.